Música Debido a las presiones que ejercen sobre su persona, grupos de autodefensa, el presidente municipal de Buenavista Tomatrán, Luis Torres Chávez, no rendirá su informe anual de actividades en la demarcación. El alcalde se despacha en la capital michoacana desde el mes de junio, tras ser obligado a salir de su municipio por la gente armada, entregará de manera digital su segundo informe ante el congreso local. Música Entrevistado en Morelia, Torre Chávez, dijo que no renunciará a su cargo por caprichos de integrantes de estos grupos de autodefensa que ingresaron a su municipio hace ya casi nueve meses. Desde un inicio tengo una postura y voy a continuar con ella. Este movimiento que sufrió el 24 de febrero y que todos ya conocen, pues es muy ajeno a los políticos. Hubo problemas a un inicio porque me exigieron bastantes cosas y me tuvieron que recudar, pero renunciar por caprichos de unas únicas que no podemos hacer. Aunque reconoció que no ha recibido amenazas de muerte por parte de los integrantes del grupo de autodefensa, Luis Torres dijo que las extorsiones económicas que les hacían estas personas armadas lo orillaron a dejar su municipio. Y desde antes me pedían dinero de la administración, lo cual pues me engrejo, no es muy normal eso, me pedían las armas de la policía, me exigían las patrullas. Torre Chávez indicó que hasta el momento ni él ni otros miembros del cabildo de Buenavista Tomatlán han requerido de seguridad personal. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.